¿Qué está pasando, Paco? El presidente Hoover mandó cerrar la frontera. Prohibió que todos los vehículos extranjeros pasen en sus carreteras. Por violar las leyes sanitarias, queda clausurado este lugar. Mucha gente va a querer salir corriendo de Sonora. La mayoría van a ser chinos. ¡Ya vienen a mano! Vamos a ofrecer viajes por el desierto. ¿Estás loco? Pues me dijeron que había un transporte que pasa por el desierto. ¿Buenas? ¿Mexicali? Sí. Se lea el desierto como un libro, lo he cruzado varias veces. ¿Qué te pasa? Pues a su chofer lo van a operar y va a tardar una semana en recuperarse. Yo tengo que ir por mis nietos. 10.43, tiempo del centro de la República Mexicana. Ahí estamos viendo, escuchando el tráiler de esta película. Muy buen tráiler, por cierto, de esta película. Vendedor el tráiler. Como tiene que ser un tráiler de una película, tiene que vender la película. No lo contrario. Y este lo cumple. Estamos viéndolo. Se trata de Sonora. Esta película de Alejandro Springal que se estrena el próximo 6 de septiembre. Protagonizada por Joaquín Cosío, por Dolores Heredia, por un gran elenco. Hay grandes actores ahí. Juan Manuel Bernal. En fin, ayer tuve la oportunidad de verla. Muy satisfecho. Bueno, sin duda alguna con el trabajo de todos. Y pues bueno, está aquí precisamente mi adorada Dolores Heredia. Adorada. Y el querido Alejandro Springal también. Taríamos rato de no conversar. Pues sí, hace como dos películas. Sí, hace. Si tu vida pasa a través de las películas. La mía a través de las quincenas. La tuya a través de las películas. Qué maravilla. Yo quisiera que pueda a través de las quincenas. Y no a través de las películas. No, pero qué bueno. Qué bueno. Me imagino que deben estar muy satisfechos con el trabajo que hicieron todos en esta película. Tú en lo particular, Alejandro. Porque creo que encontraste de una manera, no sé, encontraste la historia perfecta para tocar la actual problemática de la migración a través de un road trip, ¿no? Que además es parte de la historia de nuestro país. Y eso está bueno. Y sobre todo, bueno, es mirar hacia atrás, pero curiosamente aquí mirar hacia atrás es en realidad ver un gran espejo, ¿no? Sí. Sin embargo, tratar una historia de época permite ciertas libertades, ¿no? Como para ser personajes un poquito más rudo, por un lado. Más radicales, ¿no? Más radicales también. Porque la distancia nos permite, de cierto modo, aguantar un poquito más y no embarrarnos en la cara lo que estamos viviendo ahorita. Sin embargo, hay una relación emocional completa. La película está ubicada en un momento muy particular, pero lo importante son los personajes. Es qué les pasa a esos personajes en lo que pasó en agosto de 1931, que es exactamente lo que está pasando ahora. Curiosamente. Y creo que la película, insisto, la planteaste, te la planteaste hacer mucho antes de que Trump llegara a la presidencia. Así es. Bueno, ni hablar de lo que está sucediendo con la migración en nuestro país en este momento, ¿no? Así es. La realidad nos alcanzó a la historia. Bueno, quien no aprende de la historia está condenado a repetirla. Así es. Y esto nos queda, no está muy claro, ¿no? Porque sé que hubo un trabajo también muy intenso con la documentación histórica, ¿no? Mira, todo parte del libro La ruta de los caídos de Guillermo Munro. Después el guión lo trabajé con John Sayles, que es uno de los grandes guionistas norteamericanos. Y aquí hay un contexto histórico que es muy fuerte, ¿no? Ya lo verán en la película, pero de ahí surgen las problemáticas de lo más importante, que son los personajes y cómo tienen que salir de Sonora a encontrar la paz, por otro lado, o una tierra más fértil para poder desarrollarse. Pero a lo que voy es, al contar la época, me permite, en términos cinematográficos, hacer una épica. Y también recurrir a ciertos elementos del western. Es decir, puedo estilizar un poquito más la historia sin dejar de sacrificar la parte emocional, ¿no? De los personajes. Pero sí había tu intención de hacer una crítica también, ¿no? De hacer una llamada de atención. No, no. No la había en un inicio. La situación es absoluta, es hablar del racismo. Sí, de la xenofobia. Es hora de que hablemos. De la migración. La xenofobia, el rechazo al migrante, ¿no? Todo eso está pasando, ahorita ya pasó, pero lo que pasa es que eso fue, esos nacionalismos, ¿no? Excesivos, este... ¿A qué desembocó en los treintas? Pues en la Segunda Guerra Mundial. Y yo estoy viendo que el mundo está virando hacia una cosa de muy ultraderecha, de una supremacía blanca, todo eso. Y es importante, pues no quitar el dedo del renglón y revisar que esto y el fascismo ya pasó en México, ¿no? Así es. Me llamó mucho la atención también que dentro de este objetivo tuyo de señalar lo que ya mencionabas, el papel de las mujeres en esta película también juega un papel muy importante, ¿no? Este... Que también resulta muy actual. Sí. Dolores, ¿no? Con tu personaje y con el de las demás actrices en este conjunto de personajes que desarrollan la historia, el papel femenino es fundamental, ¿no? Es el contrapeso, es el que... Son siempre las que tratan de poner el orden, de ver lo humano, ¿no? De lo racional en un conflicto, la supervivencia, en un conflicto tan importante como el que viven los protagonistas de esta historia, frente a un personaje tan impresionante como es el de Ciudad de Sonora. Sí, y sin ser machacón. Sin ser machacón. A mí eso es lo que más me gusta porque surge, todos los personajes se van construyendo y deconstruyendo después de una manera muy sutil. Estas mujeres están con toda su feminidad allí, la que conduce, la que pregunta, la que cuestiona. La mamá, la abuela. La que está buscando también algo, ¿no? La inocencia de la jovencita. La niña también, ¿no? Sí, claro. La niña chiquitita que es el eje, además. Es la que, y en la vida fue así, ¿eh? Durante el rodaje. Bueno, hago un paréntesis, todos los actores coincidimos que hay dos películas ahí. Ajá. Dos películas tejidas completamente. Es la que nosotros estábamos viviendo como personas, que también nos fue... Catártico. Totalmente catártico. Fuimos siendo transformados cada día, cada día de rodaje, en donde también jugamos un rol muy particular. Las mujeres. O sea, fue muy bonito, todo, todo entrelazado, ¿no? Y es que el desierto, el desierto es un personaje extraordinario, ¿no? Sí. El desierto lleva a las personas a lugares desconocidos para ellos mismos. Puede ser aterrador también. Puede ser aterrador, puede ser aleccionador. Te puede llegar a una ansiedad grandísima. Absoluta. Frente a esta inmensidad, ante el silencio, este tipo de plantas, ¿no? Todo eso está allí. Es muy paradójico, porque en esta extensión, en la historia, cuando no están protegidos en el coche, se siente una claustrofobia, o sea, hay una paradoja ahí constante, y de pronto, adentro del coche, pues, es súper claustrofóbico. Doce personajes ahí metidos, recorriendo, ¿no? Este, paisajes súper agrestes. Hay una escena muy significativa que retrata muy bien lo que estás comentando, que es cuando está, ay, se me olvida el nombre, es muy malo con los nombres del nombre del personaje, la que la maneja. Giovanna Zacarías. Giovanna Zacarías. Dios mío, además es una actriz exquisita, Giovanna Zacarías. Sí, sí, sí. Está, no voy a despolear mucho, pero está en el desierto, se viene esta tormenta, y ella se mete al coche, ya desesperada. Esa escena es tremenda, ¿no? Cómo empieza a rascar en sus pertenencias y a tratar de hacer esta infinidad que representa el desierto, a sintetizarla en lo más íntimo posible dentro del automóvil y dentro de su persona. Entonces, es un momento en el que ella busca intimidad, ¿no? Es increíble, ¿no? Hurgar en su sentido de vida. Exacto, tal cual lo defines. Así es, así es. Este, fueron seis semanas, ¿no? O sea, leía yo, ¿no? Este, Berta Navarro, quien es productora, todas la conocemos por su trabajo con Del Toro, entre otras cosas, lleva cualquier cantidad de años trabajando en el cine, ¿no? Pero ella y Joaquín Cosío decían que resultó una de las películas más difíciles de realizar en su carrera, ¿no? Yo también lo digo. Sí. El desierto. Tremendo. El desierto, las condiciones. Teníamos que salir del hotel donde estábamos hospedados, casi dos horas de camino para llegar a un base camp y de allí muchas veces ser transportados más adentro del desierto. En donde teníamos así una carpita, lo mínimo porque tampoco podíamos pues hacer una transgresión del terreno, ¿no? Teníamos que cuidar todo esto, es un parque nacional. Y es una tierra sagrada de los tojones. O sea, se imponía, sobre todo. Se imponía todo eso, ¿no? O sea, sí había que tener un respeto y todas las necesidades básicas nuestras pues muchas veces tenían que ponerse de lado. A un lado. Sí, a un lado. Pero algo muy, muy divertido. Sí, Alex. Que siempre me criticaban que me decían. Porque yo sí, o sea, cuando los invité a todos al proyecto les dije, miren, de verdad el trayecto que está narrado en el guión lo van a vivir los actores. Y yo junto con ustedes. Y es real. Y entonces de pronto decían, bueno, es que los personajes tienen que cargar rocas volcánicas para despejar el camino y se cortan. Y en verdad se cortaban los actores. Pero eso les supone que son los personajes, ¿no? En esta película sí les va a pasar todo lo de los personajes. O sea, de pronto nos estaba explicando una escena. Yo me acuerdo tanto de eso. Es un lugar maravilloso. Y nos dijo Alejandro, bueno, vamos a bajar una vez. Vamos a caminar todos por las mismas huellas. No podemos bajar el coche porque solo se puede hacer una vez. Así que les voy a explicar la escena. No la podemos hacer. Se va a hacer sobre. Entonces, el coche viene aquí, baja aquí, se va a poner aquí. Y todos, de verdad, con los pies así. Porque el calor era impresionante. Sí, sí. Tenía la fortuna de estar en el desierto. Y estas condiciones en donde había que estar muy conectados, muy claros de lo que tú querías. ¿Dónde iba a estar la cámara? ¿Dónde nos dio? Porque se hacía una vez. Y el personaje, además, ¿no? Tenía que estar ahí, someterse a las inclemencias, al fin y al cabo, ¿no? Una oportunidad. Todo eso para nosotros fue una enorme oportunidad de poder desarrollar otras cosas, de ponernos en otro lado, de quitarnos todo lo que no nos servía para crear. Así que, de verdad, estamos sumamente enamorados de este proyecto, agradecidos también. Y este hombre, pues, es una delicia trabajar con él. Es fringal. Es fringal. Delicioso trabajar con Lola, porque además, después de que hicimos Santitos. Sí. Nos volvimos a reunir para hacer esta película. Ya tenemos ideas de cosas más en el futuro. Qué bueno. Volver a trabajar con Lola para mí fue trabajar con mi gran amiga, que nos conocemos muy bien. Y que es fundamental en un proyecto, sí. Muy bien como actriz, me conoce como director. Sí, es fundamental, ¿no? Fundamental. Oye, yo soy fanático de los coches viejos. Y yo también. Y mi Chrysler del 20. ¿Quién te contó ese Chrysler del 20? Ya me imagino, cuando veía a lo que sometieron ese coche, que es una belleza, meterlo ahí al desierto, a las dunas, atascarlos, forzarlo. Ya me imagino las cláusulas en el contrato de renta de ese coche. Pero sí, pero lo más fascinante es de que sí mandé a hacer un Domi en un chasis de una Durango 4x4 para proteger esto y el otro, de fibra de vidrio, que no sabes cuál es cuál. Sí, no, 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 hay gente muy talentosa. Sin embargo, sí, dije, a ver, el nuevo, ya quítenlo, ya no lo traigan a las dunas, porque ese sí se atasca. Sí. Sí, sí, sí. El original, no. Son carros que eran hechos para abrir camino. Así es. No para correr, no había obsesión de la velocidad ni la inmediatez en esa época, sino unos toritos que abrieran camino, unos bulldozers. Y ese carro, sí, mira, todos los días se lavaba, se cuidaba, se aceitaba y dormía en un trailer. Oye, por último, ¿siempre pensaste en ese final? ¿Siempre fue el final de la película como tal? ¿O tenías un par de opciones más? No, tenía yo varias opciones. Sí. Sí filmé que llegan a Mexicali, pero me pareció que no era importante, eso ya era como un colofón. Ok. Y de cierto modo se desaparecía toda la Odisea del Desierto. Entonces decidí que lo mejor era ver cómo se gana en esta película, cómo damos la esperanza, es quien no murió, es una enorme ganancia ya. Entonces, en el momento en que ya se topan, al final, con la posibilidad de no morir. Alerta de spoiler, ¿eh? Es. No, no, no. Ok, no, más bien, más bien. Con la posibilidad de no morir. Muy bien. Eso es lo más importante. Muy bien, pues felicidades. Y es una alegría que da por otro lado, no grandilocuente ni hollywoodense. Así es. Felicidades, Alex. Qué gusto verte. Continuamos abriendo la conversación aquí con mi queridísimo Alejandro Springal y Dolores Heredia acerca de esta película llamada Sonora, que se estrena el próximo viernes, el próximo viernes 6 de septiembre. Se estrena, espero yo, que en varias salas de nuestro país. Y estamos hablando aquí del final, ¿no? Eso quiere decir que fue al final un buen final, porque genera polémica. Pero tú querías decir algo importante antes de que nos ganara la pausa, Dolores. Yo quiero nada más invitar a que quede claro el mensaje que es una película deliciosamente para toda la familia. Es raro encontrarnos en este momento entre la oferta de cartelera, entre la oferta cultural, proyectos, obras, que se puede ir toda la familia. Así es, es completamente familiar. Yo la defino, al fin y al cabo, como un road trip a siempre ser la conversación. Y esto es, ¿no? Sí tiene que ver con la historia de nuestro país, pero está planteada de una forma, pues creo yo, muy entretenida, ¿no? Porque de repente ahí uno ve película histórica e inmediatamente te remites a la primaria, a los libros de historia. Y a todo lo que nos tristemente causó. Nunca, nunca haría una película didáctica. Te lo suplico. Jamás. No, por favor. Ya que hemos platicado de mis otras películas, ninguna ha sido didáctica. Nada. Sí hay contextos particulares, tipo morirse está en hebreo, pues tampoco te doy clases de judaísmo. Sí. Sino simplemente es el contexto. Sí. Pero lo interesante de esta película es que sí es una superproducción. Sí. Está hecha con mucho cuidado, con mucho cariño, y de verdad la música es espectacular, la fotografía, creo que la gente, quien lo ha visto, me ha comentado, es impresionante. Las tomas son sensacionales. Inevitablemente en el mundo de Alejandro Spengal hay momentos muy chistosos también, muy divertidos, ¿no? Tiene todo. Ahí está, ahí está, es una película, creo, muy generosa. Muy que se agradece. Sí, claro. Que les vaya muy bien con esta película. Muchas gracias. Gracias por verla también. Al contrario, un placer para mí, gracias por enviarla, lo agradezco muchísimo. No, y además para el Ricardo de la película, gracias. No, Alejandro, te veo en tu próximo proyecto, espero que no tarde tanto tiempo. No, tenemos planes, justamente. Ahí estamos planeando algo. ¿Sí? ¿Ya? Prontito, ya. A ver si después me dan la pena. Ya no veinte años. Estás de veinte años. Es un mejor momento. Veinte años. Más guapa que nunca. Me siento más contenta, me siento muy bien en mí, eso está padre. Él te ve espectacular. Y la van a tener la película. Si hay un director que sabe fotografiar. Eres tú. Soy yo. Yo te lo agradezco, de verdad, en serio. Qué placer, Alejandro, éxito. Muchas gracias. ¿Qué te digo que no sepas? Te veo pronto. Felicidades por todo. Ahí está. Ahí está Sonora, señoras y señores.